Este tango maravilloso, que me van a hablar de amor, me gusta mucho la versión de Julio Sosa, que la hacen en Fa mayor, así que voy a ir un poquito en esa tonalidad, y después les voy a pasar también una forma de tocarlo en Sol, lo cual nos va a quedar mucho más guitarrístico, y tal vez una versión en Re, por si tiene que cantarlo alguna mujer, con acordes simples. Entonces, en Fa mayor, me gusta mucho la versión de Julio Sosa, Julio Sosa la hace en Fa mayor, yo voy a hacer Sol mayor para que sea una tonalidad más guitarrera, que nos quede mejor para la guitarra. Sol mayor para la guitarra, no obstante. Sol mayor para que sea una tonalidad más joven. Sol mayor para que sea una tonalidad más joven. 2-7 como apoyatura del B7 porque ahora viene a Mi menor y en los charcos del camino la experiencia La7 La menor Re7 Sol Sol sostenido y disminuido o Mi7 La menor La era Si7 Andando de rodillas Sol 7 Por eso Do menor Están sobrando los consejos que a la cosa es del amor La menor La menor la7 aunque tengo que aprender Re7 Nadie sabe más que yo Yo ando, yo ando, yo ando, yo ando siempre La 7, Re 7 Que me van a hablar de amor Relativo menor, Mi menor Si ayer la quise, qué importa Si hoy no la quiero La menor, Re 7, Sol Sol sostenido, disminuido La menor, La ra 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 Y acá esta modulación es muy loca Porque va a ir a Si mayor Ahora estoy en Sol mayor Va a ir a una tercera mayor arriba Y acá vuelve a Re, Sol Después de mi labore Que me van a hablar de amor Eso es básicamente Ahora vamos a mirar un poquito Más por adentro La melodía y la armonía Y de ahí pueden surgir Algunas ideas más interesantes Introducción Generalmente si tenemos que hacer una introducción Nos conviene ir a la coda Yo ando que siempre era amor Que me van a hablar de amor Entonces, podríamos buscar algo Que te va a ver con esa melodía Podríamos buscar algo por acá Sol mayor Yo he vivido Y ahí podría arrancar el cantante Lo más bien La otra, si no quieren venirse tan arriba En la guitarra Pueden buscarla en primera posición En primera posición, si no Si no quieren venirse tan arriba En la guitarra Pueden buscarla en primera posición Aquí estoy haciendo La mayor Con bajo en Do sostenido Y ahora sigo De nuevo La mayor O la con bajo en Do sostenido Me gusta más Más sutil Re siete Pero toco hasta la tercera cuerda Entradita O La con bajo Con bajo en Do sostenido Sol siete Do mayor Por eso Acá puedo hacer Do menor O Fa siete Que también funciona como un Do menor Que también funciona como un Do sostenido Arpegio de Mi menor Si ayer la Si ayer la quise Que importa Que importa Dominante Si ayer la quise Re Modulación A Si mayor Si ayer la quise Esta es muy linda para hacer que Si, Do, Do sostenido, Re, Do con bajo en Mi, Re con bajo en Fa sostenido, Sol. Ahora, si esta idea la hacemos cuidando la nota soprano, suena mucho más lindo. ¿Qué significa? Que yo voy a hacer Si, Si, Do, Do, Re, Do, Re, Sol, pero conduciendo la nota en la segunda cuerda. Entonces suena mucho mejor. Era un día, se fue de mi noche, y entró a hacer recuerdo. Es porro de mil amores. Eso queda bonito. También se podría hacer esta misma idea, una octava arriba. O sea, con el Si7 en vez de acá, acá. Podríamos hacer Si acá. Si, Do, Do, Re, Si, Do, Do sostenido, Re, Do7, Re7, Sol. Podríamos hacer Si, Do, Do, Re, Do, Re7, Sol. Podríamos usar Re7 también como apoyatura o como movimiento de acorde que se mueve al Re7. ¿Qué hago? Si mayor, Do mayor, Si mayor, Do mayor, Do sostenido, Re mayor, Do siete, Re7, Sol. Y entro a hacer recuerdo. Y entro a hacer recuerdo. Y entro a hacer recuerdo. Después rodé en mil amores. Que me van a hablar de hoy. Ahora vamos a ver el mismo tema, pero en Do mayor, con acordes simples. Sería para que lo cante una mujer. Sería para que lo cante una mujer. Mi7. Mi7. La menor. Re7. 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 Do7. Mi7. La menor. Mi7. Re7. 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 Modulación, si siete Era mi amor Pero un día mi mayor Se fue Acá puedo hacer sol disminuido Se fue de mi noche Fa sostenido menor Y entró a hacer recuerdo Mi sol siete Después rodeen mi amor Que me van a hablar de amor Ahora les voy a mostrar también lo que podría ser una intro en do mayor Bueno, antes les recuerdo que los que quieren clases Me pueden escribir ahí abajo También hay unos links de aportes voluntarios Para los que me quieran ayudar con mi trabajo Y también pueden sugerir temas Músicas Esto lo pidió un amigo hoy Así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer este tutorial de este tema bellísimo Espero sus comentarios, sus aportes, sus ayudas Y todos los que quieran clases Acá en Capital Federal, Buenos Aires O por internet a todo el mundo Vamos con la introducción en do Re menor Sol Yo he vivido dando tu Toro de mujer Un trabajo también que es muy recomendable Es agarrar este tema Y aunque sea por pedacitos Cambiarlo de tonalidad Llévenlo a Re Llévenlo a Mi Mayor Las tonalidades más guitarreras Eso les va a enseñar mucho No solamente acerca del tango Sino acerca de la guitarra y de la música Bueno, nos vemos la próxima Vamos a seguir subiendo más música Gracias por ver el video